Martes 1 de febrero del 2022, estamos iniciando este mes y se sigue hablando de las casonas, de las mansiones, del hijo bueno para nada, del hijo conchudo, del hijo labregón, del hijo bueno para nada de López Obrador llamado José Ramón López Beltrán. Y la senadora Lili Tellez no podía quedarse atrás, ya todos sabemos que es una senadora del Partido de Acción Nacional que tiene una valentía enorme y que enfrenta a cualquiera que sea en defensa de México, en defensa de la sociedad mexicana y publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Mañana propondré en el Senado la creación de una comisión especial que analice las posibles conductas delictivas por parte de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente, y su pareja por el burdo tráfico de influencias y conflicto de intereses en el escándalo Pemex Houston. Se deben explorar todas las vías legales tanto a nivel nacional como en Estados Unidos por violar las mínimas reglas anticorrupción y de códigos de ética de empresas extranjeras en relación con estas empresas productivas del Estado. Contundente la senadora Lili Tellez, quien de alguna manera, en su carácter de senadora, desde esa trinchera buscará que se investigue y que se castigue por los delitos y por los tráficos de influencia, por los conflictos de intereses, en este caso de la familia López Obrador con la familia López Beltrán y su pareja. No recuerdo el nombre, ya coméntenlo en los comentarios, se me fue el nombre. No lo recuerdo, pero dice López Obrador que la señora tiene dinero. ¿Qué opinan de esta comisión especial que buscará crear Lili Tellez en el Senado de la República?